Hola amigos de Sport Life, estamos probando los pedales Arc Light Red Shift ¿Y qué tienen de especial estos pedales? Que tienen unos módulos luminosos incorporados con un acelerómetro que les permite cambiar el tono de la luz en función de su orientación fijaros que cuando van por delante pues vamos a ver la luz blanca y cuando van por detrás se va a ver la luz roja además tienen diferentes posibilidades, diferentes modos fijo, intermitente, con más o menos intensidad una función en la cual dura hasta 36 horas la batería porque es en modo eco otra que dura 11 horas porque es un poquito más intenso y luego tiene también el modo continuo con el cual la batería le duraría 3 horas pero la gracia es que al irse moviendo llaman muchísimo la atención a los motoristas, a los conductores que van detrás les llama mucho la atención ver un objeto luminoso en movimiento ¿Qué crítica les haríamos? Pues un par de cosas son 700 gramos de pedal que no deja de ser algo pesado y luego quizá que al tener estos resaltes en el propio cuerpo del pedal y no ser unos tornillos que sobresalen de otro material pues con el tiempo es probable que se vayan gastando bueno es un pedal que cuesta 160 euros con los cuatro módulos incorporados que se desmontan para poderlos cargar y que nos parece un producto muy interesante de cara a la seguridad y que no existen pues cuando se desmontan para poderlos cargar Gracias.